Bueno y lo que sigue es ahora hacer el siguiente ejercicio que es de interpolación, bueno ejercicio 2, interpolación de Newton, ¿qué nos piden aquí? Dada la tabla de diferencias del ejercicio previo, es decir lo que acabamos de hacer, aproxima el valor de f de 11, a de forma numérica y b de forma simbólica con un polinomio de grado 2, es decir ahora lo que nos dicen es ya tienes tu tabla, pero ahora lo que queremos es aproximar el valor de f de 11, este que está aquí, nos piden f de 11 y lo quieren tanto de forma numérica como de forma simbólica, de esas dos formas y en ambos casos con un polinomio de grado 2, entonces pues comenzamos y la primera forma es numérica, entonces a, numéricamente. Recuerden que estamos haciendo una interpolación, ¿qué es una interpolación? cuando el valor que nos interesa aproximar está dentro del rango de valores que nos están dando, entonces, si nos están pidiendo que x sea igual a 11, porque aquí está f de 11, o sea que la x que nos piden es 11, nos vamos a la tabla de diferencias y el valor que nos están pidiendo está aquí, aquí estaría porque aquí estaría porque aquí estaría x igual a 10 y x igual a 12 y aquí estaría x igual a 11, ahí entre entre y igual a 4 e y igual a 5, ahora lo que nos están pidiendo es una, un polinomio de grado 2, entonces, en el video pasado estábamos comentando, bueno no, en el pasado no, cuando estuvimos viendo lo de los polinomios, vimos cuando eran interpolaciones, que para un polinomio de grado n se requieren un número n más 1 de puntos, entonces en este caso si es un polinomio de grado j, se requieren j más 1 puntos, si es un polinomio de grado 2, como en este caso, en este ejercicio, pues necesitamos 3 puntos y para que sea interpolación, los puntos tienen que cerrar al valor que nos interesa, por lo tanto, tenemos que hacer aquí una división y únicamente tomaríamos este pedacito de tabla, porque estos 3 valores si encierran a x igual a 11, si tomamos cualquiera, cualquiera de otros 3, no vamos a tener una buena aproximación, porque no estaríamos tomando números que encierren al 11, solamente en este caso encerraríamos a x igual a 11, y estos valores de y los tendríamos que rebautizar como 0, 1 y 2, entonces, para poder utilizar la fórmula, como la vimos en el video pasado, de que se utilizaba y0, la primera diferencia de y0, y así, todas las diferencias de orden k, pero para y0, entonces, pues esta tablita es la que vamos a utilizar en el siguiente ejercicio, ahí está, entonces, pues escribo eso, tenemos x, tenemos f de x, teníamos aquí, voy a poner una raya, aquí otra, y aquí otra, x8, 10 y 12, y acá teníamos 25, 55 y 105, voy a poner la columna de las is, 0, ahí, 0, 1 y 2, y la columna de las primeras diferencias, y las segundas diferencias, y aquí otra, como iban, a ver, vamos a ver, acá, ¿dónde están? tenemos que las primeras diferencias son 30 y 50, y las segundas nada más 20, vámonos para allá, entonces 30, pues aquí las podemos sacar otra vez, ¿no? de 55 menos 25, 30, y aquí 105 menos 55, 50, y aquí 50 menos 30, 20, y aquí ya tenemos nuestra tabla de diferencias parcial, bueno, ¿qué hacemos con esto? necesitamos hacer los cálculos de la expresión del video pasado, si no recuerdan cómo era, pues aquí la voy a anotar, aquí, a ver, nosotros queremos aproximar el valor de una f de xk, donde xk es lo que sea, cualquier x, y esto es aproximadamente igual a una función y, que es igual a y0, más las combinaciones de k en 1, por la primera diferencia de y0, más las combinaciones de k en 2, por la segunda diferencia de y0, aquí como es un polinomio de grado 2, pues nos quedamos hasta aquí, y ya, hasta ahí, luego, ¿qué otra expresión teníamos? teníamos la expresión para k, k es igual a x menos x0 entre h, ¿cuánto vale h? pues la h la sacamos de aquí, de los incrementos en x, ¿qué incremento tiene x? pues de 8 a 10 es 2, pues entonces h es igual a 2, y recuerden que en este método, esa h tiene que ser constante, o sea que, de 8 a 10 hay 2, y de 10 a 12 hay 2, entonces no puede cambiar, si hay una diferencia, bueno, distinta, entre 2x, pues ya, ya no se puede aplicar este método, bueno, entonces aquí, ya sabemos que h es igual a 2, este es un punto y coma, no se vayan a confundir, o voy a poner una comita, h es 2, la xk, es decir, la x que nos interesa, pues aquí nos dijeron que era 11, entonces xk es igual a 11, es esta misma que va acá, x0, que es el otro valor que nos interesa, pues ese lo sacamos de la tabla, y sería este 8, y ya tenemos los valores que podemos sustituir en esta expresión de k, vamos a hacerlo, y que nos daría, pues que k, es igual a, la xk, que es 11, menos x0, que es 8, entre h, que es 2, es igual a 3 medios, porque es 11, menos 8, 3 medios, y este es 1.5, ¿qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular, lo que nos falte de la expresión que está aquí, entonces veamos que nos piden, nos están pidiendo, y0, esta pues sale directamente de la tabla, esta y0, es esta de aquí, ¿qué más? La primera diferencia de y0, es esta de acá, la segunda diferencia de y0, es esta de acá, o sea que estos ya los tenemos, ya están, pero lo que no tenemos es, las combinaciones de k en 1, ni las combinaciones de k en 2, entonces tenemos que calcular eso, para poder sustituirlos en la expresión, entonces lo único que nos falta, son esas combinaciones, y pues las calculamos, entonces las combinaciones de k en 1, son iguales, de hecho si utilizamos la expresión del video pasado, veríamos que es nada más un factor, k entre 1 factorial, y es igual a k, y en nuestro caso particular 1.5, las siguientes combinaciones serían las combinaciones de k en 2, que serían igual a, si hay una i igual a 2, es decir, tenemos este valor de 2, son dos factores, y dijimos que era k, y le íbamos multiplicando por, ese número menos 1, y así hasta que tuviéramos, un número i de factores, y abajo ese i factorial, 2 factorial, entonces nos queda, k por k, k cuadrada, k por menos 1, pues menos k, k cuadrada menos k, entre 2, si sustituimos aquí el valor de k igual a 1.5, obtendríamos 0.375, a ver háganlo con su calculadora, y verifiquen que este es el resultado, bueno, ¿qué seguiría? ya teniendo estos dos valores, ya podríamos sustituirlos aquí, porque esto era lo único que nos faltaba, este y este, ya para tener todo y, aproximar nuestro valor f de xk, o f de 11, entonces los ponemos ahí, y nos quedaría, voy a ponerlo con, colorcito, que f de 11, es aproximadamente igual, a 25, porque ese es y0, no, perdón, ese es, sí, bueno, aquí está, y0, aquí está, 25, luego más las combinaciones de k, 1 por 30, más las combinaciones de k, 2 por 20, más las combinaciones de k en 1, que es 1.5, por 30, más las combinaciones de k en 2, que son 0.375, por 20, y esto nos da que, f de 11, es aproximadamente igual a 77.5, ahí está, y ya tendríamos, la parte numérica, de este ejercicio, bueno, ahora que seguiría, vendría, la parte simbólica, y esa pues tiene que ser congruente, con este cálculo, a ver, entonces, ahora hagámoslo, b, simbólicamente, ¿cómo sería, de forma simbólica? de forma simbólica, pues realmente es bastante similar, nada más que ahora necesitamos un polinomio, ¿cómo quedaría? dijimos, en el video pasado, que si queremos un polinomio, lo único que tenemos que hacer, es sustituir a k, con el valor simbólico de x, entonces, tendríamos exactamente, la misma aproximación, pero, después de hacer las sustituciones, tendríamos que poner el valor simbólico, vamos a ver, a ver, primero voy a, escribir nuevamente, la expresión que ya teníamos, ahí está, entonces, esta f de x, va a ser, aproximadamente, igual a una función, y, que va a estar compuesta, de esos términos, nuevamente, tenemos que, calcular las combinaciones, pero, ahora con k simbólica, ¿cómo sería, k simbólica? bueno, pues la ponemos, k simbólicamente, sería igual a, x, menos, x0, entre h, y esto es igual a, cualquier x, o sea que, x simbólica, menos 8, entre 2, luego, de aquí, con este valor de k, tenemos que, recalcular las combinaciones, entonces, las combinaciones, de k en 1, pues ya teníamos, hace rato, en, esto de acá, que son iguales a k, este, aquí está, iguales a k, y de hecho, aquí ya tenemos los resultados, vean, cuando son las combinaciones, de k en 1, el resultado es k, y cuando son las combinaciones, de k en 2, el resultado es, k cuadrada, menos k sobre 2, entonces, eso mismo, lo retomamos, porque ya lo habíamos hecho, y, ahora, lo utilizamos, de forma, este, simbólica, entonces, esto es igual a k, y a su vez, es igual, a x menos 8, todo esto sobre 2, bueno, ese ya, quedó muy fácil, ahora, el que sigue serían, las combinaciones, de k en 2, aquí vendría, pues ya, este se, se complica un poquito más, pero no es, no es algo, muy complicado, entonces, las combinaciones de k en 2, teníamos que eran iguales a, k cuadrada, menos k, sobre 2, a su vez, igual a, en lugar de k cuadrada, pues bueno, en k, en esta expresión, hay que poner, todo esto, entonces, pues lo hacemos, entonces, k cuadrada, es, x menos 8, sobre 2, esto al cuadrado, menos, x menos 8, sobre 2, k cuadrada menos k, sobre 2, si ustedes hacen, toda la talachita, del álgebra, pues no es, muy tardado, pero bueno, vamos a estarlo, haciendo en un video, pues vamos a poner ya, que nos quedaría, ustedes pausen el video, y háganlo, háganlo, para que vean, que si da esto, entonces, las combinaciones de k en 2, serían, x cuadrada, sobre 8, menos 9, cuartos, de x, más 10, este es el resultado, que obtendríamos, de hacer, esas operaciones, luego de esto, ya tenemos, todos los datos, que tenemos que sustituir, en esta expresión, porque vean, ya teníamos, y es 0, todas estas, vienen de la tabla, las diferencias, vienen de la tabla, y nada más, nos faltaban, las combinaciones, de k en 1, que ya tenemos, y las combinaciones, de k en 2, sustituyendo, estas combinaciones, ahí, pues vamos a ver, que nos queda, nos quedaría, a ver, a ver, ahí, vamos a sustituir, ajá, bueno, sustituimos, y obtenemos, que, f de x, es aproximadamente, igual, a esta, función y, y es 0, que sería, 25, más, k, que nos dio, x menos 8, entre 2, por, la primera diferencia, de y es 0, que nos daba, 30, de hecho, es exactamente, la expresión, que estaba acá, esta, pero en lugar, de estos números, 1.5, y 0.375, tenemos que poner, la expresión simbólica, entonces, este, más, lo que acabamos, de poner ahí, este, x cuadrada, entre, 8, menos, 9, cuartos, de x, más 10, todo esto, por, la segunda diferencia, de y 0, que era 20, entonces, vean esta expresión, a ver ahí, manténganla un poquito, ahí en su mente, y vean, la de acá, y es exactamente, la misma, nada más que, cambian estos valores, porque ahora son simbólicos, y antes eran numéricos, si hacemos, las operaciones algebraicas, nos queda que, el polinomio resultante, es decir, esta y, es, 5 medios, de x cuadrada, menos, 30x, más, 105, y, evaluando, en x igual a 11, pues obtenemos, la aproximación, que nos pedían, entonces, f de 11, si lo hacen, nos da exactamente, el 77.5, que acabamos de obtener, de la otra forma, este de acá, vean, 77.5, de forma numérica, y 77.5, de forma simbólica, entonces, ambos resultados, ofrecieron el mismo resultado, bueno, ambos métodos, ofrecieron el mismo resultado, porque estábamos trabajando, en este caso, sin redondeo, no redondeamos ningún resultado, y por ello, pues tuvieron que ser iguales, si, en un proceso, hubiéramos redondeado, probablemente, habríamos tenido, una ligera diferencia, sin embargo, no fue así, y, pudimos ver, que, ambos, ambas formas, fueron, equivalentes, nada más que, el polinomio, nos permite, aproximar, más resultados, y no solamente, este particular, evaluar, sino que, podemos, podemos, evaluar, entre valores, que van, de 8 a 12, y tendríamos que obtener, buenos resultados, entonces, háganlo, de hecho, en los extremos, y vean que, cuando, x, toma los valores, los valores de 8, 10, y 12, recuperamos, la tabla, que teníamos, originalmente, solamente, en esos casos, y, de hecho, ustedes mismos, ustedes mismos, pueden probar, qué tan buena, es la extrapolación, si utilizan, este polinomio, para aproximar valores, que estén fuera, del intervalo, 8, 12, entonces, háganlo para, no sé, para 6, y vean, si les da lo mismo, que teníamos, originalmente, pues, a ver si no se aleja mucho, y vayan, cambiando los valores, para ver, qué tan diferentes son, con respecto a la tabla, porque ese es un polinomio, de grado 2, y el otro, viene de un polinomio, de grado 3, entonces, ahí, se empezarían a ver, que, las extrapolaciones, no son del todo correctas, y bueno, por el momento es todo, y, hasta la próxima.